Hola mis amigos, mis amores, buen día, espero que se encuentren súper 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 bien, yo me había desaparecido, el vlog se lo dejé como por mitad, bueno ustedes vieron un clip que le puso de que estaba mala de la gripe, señores, esa gripe me agarró y me tumbó por dos guías, yo estaba grave, ustedes saben lo que grave, grave, ahí te estamos viendo demasiado ahí, espérense, yo me decía ahí todo mejor, entonces hoy es sábado, vamos a ir a lavar esta guagua que está cochinamente, sí, sí, el carón también va a lavar la de ella, entonces vamos a ir juntas a eso, a mí no me gusta ir sola el carwash, de verdad no me gusta, a veces prefiero mejor dejar el vehículo sucio y no tener que ir, no sé si a una de ustedes le pasa igual, entonces nada, voy a la oficina un momento a dejar los productos de limpieza que los tengo ahí atrás, tengo el baúl con algunos productos y entonces cuando van a lavar el vehículo, yo no lo puedo tener lleno de cosas, entonces nada, vamos a eso, ahora el día está lindo, está soleado, está como para estar en una playa, piscina, pero, digamos, con esta gripe, ¿para dónde va uno? Mírenla ahí donde ella viene no me gusta estar pyramidos, no va a tener que ir, no me gusta estar media이다, que sí que sí lo está haciendo, de verdad? ¿Dónde estamos, miren? Mira, mana Señora, ahora que estamos saliendo ¿Qué va, mi amor? Con su nueva bebé Miren qué bello Lucas quedó Y miren el mío Qué bello quedó Parece gente ¿Parece gente, señores? ¿Me parece, Dios mío? Señores Me lo dejaron con Mo Nuevo Mi vehículo, Dios mío Qué preciosura Miren a Caro ahí donde está Déjenme poner todo donde va Ay, Dios mío Déjenme mirar todo Y ahora les hablo Miren, chicas, un dato Cada vez que yo voy al Car Wash Vengo aquí al Car Wash Yo chequeo todas mis alfombras Y le dije a Caro que lo hiciera también Porque me pasó que una vez No aquí, sino en otro lugar Se perdieron mis alfombras Entonces Siempre le digo que la chequé Hablamos ahora Entonces, chicas Nada Ya Vamos a salir Para La Cassation Resulta, chicas Que Vamos para Juan Dario Almamos en menos de cinco minutos Irnos Irnos para allá Caro tiene que mostrar un apartamento Y yo entonces Dije, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente Vámonos Y después de ahí Y después de ahí nos vamos para Eh... Ay, perecen Perecen, perecen, perecen Y luego después de ahí Y luego después de ahí nos vamos para Cabamar Nos comemos unos Yaniqueque Nos bebemos una piña colada Y la pasamos súper bien Entonces, nada Eh... Y nos vamos para allá Eh... Yo voy a pasar por la casa ahora A comer Y... Y después voy a dejar mi vehículo donde Caro Para entonces arrancar para allá Así que nada Quédense ahí Que aunque estamos malos de la gripe Mi amor Con una piña colada y uno Yaniqueque Que se ni de nosotros no usan Voy a buscar un pañuelo Me voy a llevar un antialéptico Eh... Por si acaso Y nada Nos fuimos Estamos No les grabé en la casa Ay, Dios mío Qué mala soy con ustedes No les grabé en la casa Salí volando Solamente fui a comer Estaba conversando con papi y con mami ahí Y les dije Mire, me voy a tragar la comida para ir Entonces ya estoy de camino de nuevo Para donde Caro Eh... A... A dejar mi guagua allá Entonces hablamos ahora ¡Hola, mi friend! La noche se fue Miren, déjenme montarme Que Caro me va a dejar Mira, otro Dej, vueltas a la chica Cochina Dej Miren, miren eso Pero es que tengo un aceite Miren eso, miren Y ya estamos yendo ¿Cuándo es que nos vamos a juntar? ¿El lunes? ¿El martes? ¿El lunes? El jueves Mira Abreme Porque me dice Y mis amores ¿No iba a bajar? Allá atrás ¡Mis amores! Mi amor Porque yo voy a hacer un ¿Cómo se llama en inglés eso? ¿Cómo se llama en inglés eso? Ya hay que decir lo que es Señores, miren Porque ustedes saben Que ya no Tiene su cartera Sin minibag Ay, mi amor ¿Qué tal? Mira, mira, mira Fijaos Ay, mi amor Mi cuchitura Ay, mi recuerdo Eh, eh Espérense Porque tengo Espérense ¿Dónde voy a poner? ¿Dónde? Agárrenme ahí En el trípodo de ella Ok, espérense Taster Recuerde que yo le dije A la cliente Que íbamos a llegar a estar ¿No lo tienes que enseñar? Vale No, espérense Miren Miren qué rico se ve Wow Le hicieron hasta Suerte Que yo le dije a la cliente Vamos a llegar cuando las 4 y 20 Sí, mire Wow ¿Te gustó? Lo único le faltó un chima de azúcar ¿De verdad? Ajá Y tiene la misma cantidad de azúcar Y de café Wow No necesito café Santo Domingo ¿Eh? Mmm ¿De qué te sirve a ti un café Santo Domingo? Si te... Más cazo que el carajo Mamma mia Pero qué cosa más rico Mi amor No te puedo decir que te puedes casar Pero que Dios te me bendiga grandemente Mis amores Ay, señores Miren, está buenísimo Ella me hace diferente Ella me hace un diferente café Mmm Está demasiado rico Estoy muy disculpada Porque no saben Si ustedes quieren Vámonos Vámonos Mira que Ay, mis amores Qué gracia Estás rico, sabroso Me iré tomando Miren, me lo explico ¿Por qué te vas juntos? No te vamos a decir ¿Por dónde vamos? Mami, nosotros Yo te voy a mandarlo a mostrar Por favor, déjame Que te lo recita No te puedo decir más nada Amor, dame la mitad Miren, miren Miren cómo vamos ya No, no hable de eso Que están grabándonos en el vlog Ahorita dicen que tú Yo soy modo vieja Porque tú y yo Me da Somos viejas todas Este personaje Acaba de coger el estuche Los lentes, bebé Y no le he echado nada adentro Uy, ya me voy a buscar La voy a buscar Si no puedes ir para la peda Sin lentes, mejor No te tuya Ay, Dios mío Ah, no Mira la cuatro y venta A la hora que yo le dije a ella Que yo iba a llegar Sí, está bien, hombre Vamos a ir Relajadas Relajadas, chicas Relajadas para allá Mi amor Chicas, este cuerpo Siento Miren, yo les voy a decir una cosa Se lo dije a Karo Mira, Karo Yo no sé qué tú vas a hacer Y las hijas también le dijeron Señores, esa anti-yuppie Esa que está ahí Anti-yuppie Tintó el cristal de arriba Y no siento como que tiene el mismo Ella quiere No, no, señores No se siente igual, eh Ella Ella es demasiado anti-yuppie Chicas, miren lo que sucede Les voy a explicar algo Miren, van a verme el decry Porque ni siquiera me tapo la sojera Miren, ustedes también ¿Tú sabes? Se llama pecas con sol ¿Ves? Sí, pero qué mano Yo no puedo someterme A ese solazo que me daba Mana, pero es que O sea Si me todo tiene gusto ¿Y cómo yo suelo tan rápido Y bajo tan rápido? Oh, miren, me puse A mujer tiene sexo Me siento mucho más aliviada, bebé ¿Eh? Hay cosas que uno tiene que andar Y esa pastilla La pastilla Miren ese personaje Atrás Ay Déjame poner misteria ¿De qué se habla aquí? Vamos a ver De todo un poco Mi amor, mira Sé libre Porque a libertad Porque Cristo Miren lo que llevo llegando Por favor Gracias Miren qué belleza Miren qué belleza Este mar O sea, se ve azulito, señores Azulito Estamos ya en el peaje Y ya vamos De camino Vinimos, señores Y al final Ay, miren esa piscina, señores Ay, qué bella está esa parte Ay Miren qué bello Miren qué bello Esa está bella Nos vamos, señores Porque al final Ay, sí Ay, no Sí, ay, no No la damos bien, ¿no? Mira otra Abre Nos vamos A comer Nos vamos Nos vamos Porque al final Cuando nosotros llegamos Ya ellos habían visto La parte de adentro Y ahora vamos a ver Esta va a ser La venta más expreso Que yo voy a hacer En toda su vida Me faltan las que vienen La doña Y nada Ah, es que le falta agua En los limpiadores Y yo dije ¿Qué fue lo que pasó? Porque de que suena eso, señores En mi vehículo Yo diría A ver, ¿qué es lo que le falta? No, ya yo te tengo ¿Qué es lo que tiene? Yo le he hecho Sí, pero ese es para bien Toda, ¿por qué uno se da? Se apella de carro público O para carro privado Sí, porque ¿Verdad que sí? Ay, yo Yo sé Mire, a mí no me puede prender No necesiten en el vehículo Nada Nada de nada, señores Venimos a ver la playa, señor Aquí fue el blooper Aquí fue 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 Ella les está mostrando Que cerca del apartamento Queda la playa O sea, como a 3 minutos Entonces, para que ellos vean Que tan relativamente cerca Queda ¿A poco? 3 por 100 ¿Uno cuánto? 35 ¿Usted lo quiere probar? Oh, cielo Yo lo probaría ¿Y hay cuál? Sí, de que hay cuál 35 El día entre Qué chiquito lo hacen Antes lo hacían más grande Pero mira eso Claro ¿Cómo es que se llama eso? Memelo Ok, vamos a ver El final, señor Miren Lo que están mirando de ella Eso Ay, que no se me caiga Porque para yo no sé Una crisis existencial ¿Qué hay? Mmm Está muy bueno Yo siempre lo había visto Pero nunca lo había probado Y yo lo veía grande ¿Verdad? Que hay más grande Pero los más grandes No saben igual Y mucho menos Y no están en la playa Ay, guau Qué bueno están No paramos No, no hemos comido No, se dijo Dice Ella te dice así Yo venía manejando Y ella venía ahí Y veníamos la guagua de ella Y dice Ella, di que Ay, Dios mío Uno ya ni qué Ella no terminó Y ella le dijo ¿Qué? Y dice así Y nos devolvimos Nos devolvimos Hay aquí la entrada Sí, hay aquí Qué incómoda esa entrada ¿Por qué por ahí? Era por ahí que tenía Qué cosa Dale para otra mano Llegamos, señores Hay que grabar La reacción De Niurka Si no consiguieron Yannick Aquí va a correr la sangre Ay, Dios mío Mira la otra Donde viene ahí Váganla Y llámenla Por su nombre Como dicen en las telas Mi amor Como me hayan cerrado La cocina Le voy a dar Como pandereta En culto pentecostal Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo tengo un desgreñe, señores No hay tanta gente Está bien Ay, yo no estoy desgreñada Los míos se llaman Estoy desgreñada Los míos se llaman Baby, baby Baby hair Vamos para acá, señores Vamos para la playa Miren la piscina Yo tenía muchos señores Que no venían Ay, no hay otra Como debajo De esas cositas Que me gustan Ay, no No, no hay De esos cambunditos Que están ahí Cabullitos Mire para allá Hay uno Pues vamos, ven Míralo ahí Donde están Mira Acechen Acechen Ella está atrás Ven, camina Que él va a ir Los Yanique Que no se van a ir Mira No, pero ven Ven, toma La orden Ven, tómalas Cuánto que trae La orden Una, una orden Ah, cuánto trae Cuánto, cuánto trae Cinco Dos Miren, miren Mi niño se lo voy a agradecer Yo estoy Yo le voy a decir Gracias Dije que es un niño Mi niño interior Y donde fue que ella se puso Ella dije que vio Pero yo no vi nada Yo no veo nada Sí Yo no veo Ay, sí Lo encontró Mira, pero que ella Es que es verdad Ella Ella la ve Mi amor Hasta debajo de la ropa Mira Señores Ella se fue Hasta el infinito Y más allá Ah, pero es que Hay que asegurarnos Yanique Que eso es porque vinimos Cuarenta y cinco minutos Cuarenta y qué Cuarenta y cinco minutos Para disfrutar esta vista Miren, miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Ahí ya pasa la tarde entera Si necesario Miren, miren Miren, miren Ahí va la otra Miren Entonces miren Como ya yo puse mis pies Aquí Miren Ya yo puse mis pies Aquí Miren 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 Ay, señores Llegó la piña Señores Pérense Vamos a brindar Vamos a brindar Por este momento Tan espontáneo De venir para acá De venir para acá Hoy No Salud Pero cómo fue que tú hiciste Ay, señores Qué rico Ustedes se recuerdan Que esta mañana Yo les dije Oye, Messi El día está como Para playa Para piscina Y miren Se me dio Se me dio Señores Aleluya Miren, miren Tres semanas Hablando De eso Tres semanas 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 Tú duerme aquí En Santo Domingo República Dominicana Exclusivamente En el Perú Ahí en Cabo Amar Yo le digo Más de conmigo No, no, porque ayer Estaba durmiendo allá En Montacar Miren, miren Sí, sí, sí Yo lo traje Yo lo traje Solamente Dios Y yo sabemos Miren a la otra Comiendo Ella paró corriendo Déjenme darle Mis respectivos Sí, vale Tan calentico Está bueno Se dan sus alturas Ya ni qué Que después No puedes Separada De los chelones Espérate 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 Santa Fe Santa Fe Señores 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 No vamos Ya Acered جo de y Espérate El Espérat